¡No es tan rica esa carita, ese tato! ¡Lleva, llévatelo! ¡Ven, ven a ganar! ¡No es tan rica esa carita, ese tato! Cuando cruzaron los dedos, me vino una imagen muy fuerte Era el mismo gesto que hacía con mi hermana Elena ¿Volviste a cantar? No, para mí cantar es hablar con Elena Vía, inicio martes 1 de junio a las 3.30 de la tarde por Canal 2 La nueva fragancia de Suavitel Complete Mami, ¿te ayudo? Te ayudamos, querrás decir Yo no pongo Me huele a que le pusieron el doble Un poquito solamente Disfruta doblemente su deliciosa fragancia Con doble intensidad y doble duración Suavitel Complete Fragancia intensa y completa como tu amor ¿Hola? Este invierno El mal Jugará con el temor de todos Ella no es tu mamá Pero alguien tendrá que confrontarlo Suelten las drogas, las armas y váyanse Titanes Domingos a las 4 de la tarde por Canal 2 Usted está viendo Llévatelo Sonría Está con el 2 Llévatelo 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 Ven, ven a ver Es calor Esa es buena Esa es buena